Hace muchos años que padezco de parálisis en un brazo un sábado fui a escuchar a jesús los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y así encontrar de qué acusarlo pero jesús sabía lo que pensaban y entonces me dijo oye a ti te refieres a mí maestro levántate y ponte ahí en medio yo estaba un tanto sorprendido sin embargo hice lo que me pidió les voy a hacer una pregunta que está permitido hacer el sábado el bien o el mal salvar a uno o dejarlo morir ellos se quedaron callados jesús echó una mirada a todos los presentes luego me dijo extiende el brazo yo miré a todos y con vergüenza comencé a hacer lo que me pedía extendí mi brazo y de inmediato quedó restablecido tú que me escuchas hoy dios quiere llevarse la parálisis que pueda haber en tu vida quiere llevarse tus miedos y extender tus esperanzas que decides el diario de los testigos fue una presentación de la revista rayo de luz palabras que iluminan